¿No estoy a estar grabando? Bueno, podamos venir a comprar algo y comer porque hay hambre ya, ¿no? Y bueno, como no hay en la casa, pues vamos a comprar algo por ahí. Es de noche, ¿cómo se ve? La gente me está mirando, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, yo por aquí con el slide este, que era buena mierda, porque me está dejando vizca, pero bueno, para que se me vea bien. Bueno, la gente me está mirando. A ver, creo que hay que comprar, y bueno. Y vamos a ver, es que me da la noche la gente me está mirando. Y a ver cuál es la tienda, vale, aquella de allí. Aunque yo nunca he ido a comprar por aquí, ¿verdad? La primera vez que vengo. Me hemos dicho que está por aquí esto. Uy, qué lástima. Me puedo quedar con él, ya hablas con él. Hola. Y a ver si te... A ver, a ver. A ver si me pongo un pocadillo, ¿está muy bien? Sí, me pongo un pocadillo, toda cosa por ahí. Me pongo un pocadillo, ¿qué pan quiere? ¿bien o qué es eso? Bien. Bueno, vamos a esperar aquí. La gente me está mirando. Y es que yo me pongo un pocadillo. El que esté bueno. El manchego será entonces, ¿no? Sí. Porque sea. Y es el queso será el de barra, porque no huele más que queso, ¿no? Será de barra y con queso manchego, ¿no? Sí, sí. Ahora hay que esperar un poquito. Me estoy poniendo un poquito nerviosa, porque la gente me mira con un pedazo de móvil. Me mira la chica, la gente me mira, la verdad. No, 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 no. Y bueno, alguna tontería que esté grabando, pues la borraré. ¿Por qué me mira? Ay, me gustó algo que me esté mirando. Y bueno. Esto es hacer gilipollas en mi barrio, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, ya hemos terminado ahí de comprar. Y bueno, se me caen los pantalones. Es lo que tiene esta canija, supongo yo, que es eso. Porque a una guardiana se me caen los pantalones, creo yo, vaya. Ni siquiera hace frío. Es una noche bastante buena. Una foto para el YouTube. Si te ha gustado este video, no te lo pides de darle a like. El dedo para arriba. Y si quieres comentar, comenta. Todos los comentarios se han aceptado, pero hazlo con ocasión y para debatir. Y luego, aparte de todo, si quieres ver video interesantes, aquí te dejo un tema, aquí te dejo otro tema, y aquí te dejo otro tema. Y bueno, espero que disfrutes y que continúe viéndome. Si ha llegado hasta aquí, es que te ha gustado ver y vivir. Muchísimas gracias por compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!